Ok, creo que ya no vamos a llegar ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás saliendo? Hola a todos, yo soy Plex y hoy vamos a jugar a Happy Room Que en español quiere decir El cuarto feliz, pero Al parecer de feliz no tiene nada, porque vas a ver Vas a ver de que se trata este juego Este se va a llamar Juanito, lo que tenemos que hacer es hacer Mucho pinche daño a Juanito, ok? De la manera que podamos, el mayor daño posible Pero a ver, tenemos aquí una tarea Esta es nuestra primer tarea Y tenemos que armar una mina Cuesta $75, que es todo lo que tenemos Y vamos a ponerlo ahí mismo Ok, ¿ahora qué? Ahora comienza el test Ok, vamos a darle, supongo que le doy a click Click aquí ¡Uh! Ok De eso se trata este juego Tenemos que hacerle daño a Juanito ¿Puedo interrumpir el test? Ok, sí, puedo interrumpir el test Cosen más pérdidas para abrir nuevas armas Ok, al parecer estas son mis armas Muchas cosas extrañas que no sé qué es Y cumplan las tareas para obtener más dinero Ok, este es el dinero Y estas son las tareas ¿Cómo borro toda la cancha? ¿Así? Ok, sí, mira Ok, acabo de ganar dinero y no hice nada Ahora vamos a poner las minas Porque dice que si exploto tres minas seguidas Vamos a ganar dinero Así que Vamos a poner un chingo de minas Con todo el dinero que nos acabamos de ganar Y a ver cómo le va A este ¡Oh! Este es el dos ¿Viste? No, no me digas No me digas Ok, sí Con el bracito Con el bracito la tocaste Llevaste este con el ¡Uh! 286 daños Eso estuvo bastante mejor que el pasado También puedes actualizar tus armas Ok Materia explosiva Arma de fuego Ok, tenemos todo bloqueado básicamente Pero bueno No importa El resorte que avienta hacia la derecha El resorte que avienta hacia la izquierda Vamos a ver ¡Oh! Esta está buena Ok ¡Oh! La mina ¡Uh! Sí ¡Oh! La otra mina Perfecto Y estas madres Ok Lo avientan para el otro lado Y Mala suerte Ok No logramos completar esta Pero vamos a seguirlo intentando Creo que prefiero quitar estas minas Y poner más de estos resortes Están bastante chidos ¿Me alcanza para otro resorte? ¿Otro resorte? Sí Mejor así Mejor ¡Uh! Ya está Puedo poner más Ok Nos falta Nada para poder ponerlo aquí Vamos a ver Vamos a ver ¡Uno! ¡Dos! No me digas que va a caer en el único lugar donde no debe de caer ¡Wow! Vamos Vamos ¿Viste como que se les baja la durabilidad a los resortes? Se apagan a veces ¿Ok? Ok Este va a ser Este va a ser el record seguro Sin duda alguna va a ser el record Aunque este Este me tiene preocupado Se va a acabar ese resorte Ok Ya no tenemos ese resorte Tú eres el único ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Ni siquiera lo logramos Sí Sí, 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 sí Ok Esto Esto Va a ser que gane Van a ver Van a ver cómo no ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Les hace bastante daño Vamos Vamos Tenemos que llegar ahí a 500 A 500 Vamos resortes Vamos resortes Háganle las suyas ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Mira cómo rebota ¿Viste que ya vamos en el 5? Esta Oh, esto Este creo que es Es el record Esa rayita amarilla es el record Vamos bastante bien 250 Ya vamos a la mitad Lo que necesitamos para Para completar esta Vamos, vamos, vamos Ok ¡Uh! Ahora sí ya Ya me desbloquearon las púas Ahorita vamos a poder poner eso bastante bien Y este Este ya no sirve Vamos Tócala ¡Tócala! ¡Eso! Con el bracito Ok, ya no sirve esta tampoco Ya no sirve esta tampoco Pero estas siguen sirviendo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, 500! Lo logramos Lo logramos Lo logramos Ya se nos están acabando Ok, de este lado ya no sirve nada ¡Oh! Le di la cabeza ¡Tócala, tocala, tocala! ¡Sí! Ok, una más Ya, creo que aquí se va a acabar Aquí se acabó nuestra suerte Pero 601 estuvo bastante bien Ok Nos dieron ahora bastante dinero ¿Y qué nos dieron ahora? Púas Decía que desbloqueemos púas Ok, sí ¡Uh! Las púas van arriba Echa 5 veces la persona experimental Sobre las púas de ayuda de resorte Ok, eso es lo que vamos a hacer En este pinche instante Entonces, vamos a dejar esto aquí Y vamos a ponerlos Y que rebote contra las púas ¡Oh, oh, oh! Las púas están Opi A ver Vamos Rebota Ok, creo que ya no vamos a llegar ¡Oh! ¡Oh! Están saliendo ¡Ja, ja, ja! Está Ok Las púas son lo mejor que puede haber Las púas Estamos ganando este Récord a lo bestia Ok, se nos acabaron las púas Pero ya sabes que El rebote puede Funcionar Vamos a acelerar el tiempo Para ¡Ja, ja, ja! Ok Ok, se nos acabó Se nos acabó Ni modo, pero nuevo récord No vi ni siquiera cuánto fue el récord Pero ya tenemos más sin drop Ya tenemos la ballesta Ok Vamos a ver ¡Vamos, ballestas! ¡Oh! Ok Ok Estas ballestas están chidas Ok Pero le tienes que atinar Le tienes que atinar Pinche ballesta chafa ¡Vamos! Ok, ya se nos acabaron Ya se acabaron las pinches ballestas ¡No puede ser! Dos flechas en la cabeza Eso jamás Jamás lo voy a lograr Jamás ¿Cómo quieren que haga eso? Ok Ok, vamos a acelerar el tiempo Ok ¿Mil? ¿Mil? ¿Mil en pérdidas? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¿830? ¿840? ¿Sabes qué? El problema de las puas ahí arriba Es que hace que caigan directo hacia abajo Y esos no te echan a los lados Entonces Creo que no está tan bueno Más ballestas Más ballestas Creo que es una buena No tengo más dinero para ballestas Vamos ¡No hombre! ¡Pero atínele! ¡Eso! 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 Ok, sí, sí, sí ¡Sí, sí, sí! Otra en la cabeza En la cabeza ¡No! ¡Qué ballestas! ¡Ah, fuck! Ok, fue mejor estrategia Poner las puas de lado Siento yo Ahora se nos están acabando aquí ¡Ya no lo manden para allá! ¡Ya no lo manden para allá! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Ok, estuvo bien No llegamos a mil en pérdidas Pero estuvo bien ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a borrar todo Lo que vamos a hacer es Vamos a poner este trampolín aquí Que lo va a aventar para acá Y cuando caiga aquí Va a haber un trampolín Que lo saque volando para arriba Ya que esté arriba Vamos a poner esto aquí Para que lo atrape Y ya que lo tengamos ahí Las ballestas Se van a encargar Del resto La verdad es que sí suena Como un buen plan A ver, ¿sabes qué? Vamos a tapizar aquí de minas ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque podemos Porque podemos Vamos, vamos ¿Ok? ¡Oh! Sí, sí, sí Eso es lo que quería Funcionó Pero a la perfección A la perfección A la perfección Está funcionando Sí, 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 sí Ok, ya se acabaron Se acabaron Ok Mil, mil ¿Ya? Así de fácil era llegar a mil Esto estuvo fenomenal Ok Eso nos acabaron unas púas Pero Todavía tenemos un poquito más Un poquito más Ahora a la mina A la mina Toca la mina con el piecito Así con el pulgar Un pinche güey Ok, pero Mil doscientos setenta y ocho Estuvo fenomenal Uh, desbloqueamos sierras Podemos desbloquear cosas Uh, ok Permite Este, colocar las minas En la pared Ballesta ¿Qué hace? 50% Sí, ¿sabes qué? Queremos más balas En la ballesta ¿Y qué más? Púas Colocación en el piso En las paredes Eso está bueno Hay 50% más de reserva Resorte Explota Después de que se termine La reserva Ok Este me late Entonces, estas van a explotar Estas tienen más balas Y ahora tenemos sierras Este es el plan Va a caer Va a salir volando para allá Lo van a destruir Estas flechas Este lo va a sacar volando para acá Se pega contra los picos Y cuando caiga para acá Todas las sierras Lo avientan de regreso Vamos Así ¡Oh! ¡Oh! Y va a caer Y la sierra Lo rebana ¡Oh! ¡Oh! 15 flechas Ok 15 flechas Lo logramos 15 flechas al mismo tiempo Pegadas Y mira, 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 mira Cómo lo regresa Lo regresa ¡Ja, ja, ja! Ok Esta ¡1.500! 1.500 llevamos 1.600 Ok Se nos va a acabar esto Pero esta cosa va a explotar Ahora se supone Ok Sí, sí, sí Y ahora la sierra ¿Sabes qué? Estas sierras No están tan buenas No están No me quedaron perfectos Porque ve Esta ni se usó Todas estas no se alcanzaron a usar bien Así que Vamos a cambiar ese El diseño un poco De estas sierras ¿Qué pasa si hago esto aquí así? Pongo esto aquí Pongo esto aquí Pongo esto aquí Pero no quiero que estas Que todas giren para allá Quiero que esta Gire para el otro lado Y esta también Entonces para que Lo van a cachar Y lo van a... Así Eso Eso es exactamente lo que quería Uy, las flechas le dan Ok El daño aquí va a estar chido O tal vez no O tal vez no Tal vez sí No sé Uno nunca sabe Ve cómo le... Ya no en la cabecita Le hace así Vamos Tú puedes No 1500 Ok, pero nos dieron esto 15 segundos en la cadena de sierras Desbloquemos algo Uy, un portal Cuando caiga Pum Cae aquí Cae para acá Las sierras lo avientan para aquí Y si se pasa Estas lo regresan ¿Y qué más? ¿Qué más? Todavía podemos poner una ballesta Una ballesta para que lo moleste De vez en cuando Ok Oh, sí Sí, sí, sí Sí, sí Como planeado Como estaba planeado Ok, ok, ok Bien, la ballesta lo desatoró La ballesta Desatorate Desatorate Pa' adentro vas Ok Ok Fenomenal Ok Este estuvo bueno Este estuvo chido Desatorate Ok Me hizo caso Me hizo caso Porque Creo que cae demasiado rápido Aquí se va a seguir Aquí va a seguir Va a seguir dando vueltas Y vueltas Y vueltas Esta sierra está a punto de acabarse Y estas ni siquiera Las ha tocado Ok, pero Mínimo Ya no le hace daño Pero lo sigue Lo sigue deteniendo Eso está bien Ok Sí Sí Síguete rajando las patas Lleva bastante poco daño Para el tiempo que vamos Pero Pero va bastante bien Vamos a acelerar el tiempo Que se rompa Que se siga rompiendo Vamos a ponerle una musiquita chida Ok Ya casi Ya casi lo logramos Ok Creo que Este ha sido el fin Este fue el fin del dude Oh wey Ok Me acaban de dar un chingo De armas nuevas Me dieron una ametralladora Y me dieron una escopeta Y cuatrocientos de dinero extra Ok ¿Sabes qué? Vamos a borrar todo Vamos a borrar todo Y vamos a pensar De nuevo En grande Cinco amigos viejos regresaron ¿Qué pasó con ellos? Ok Vamos a mejorar eso Porque me suena interesante Vamos a ver así Vamos a ver así Como funciona Ok Boom Boom Escopetazo a la cara Oh wow Si 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 está chido Las escopetas Están buenas Vamos Ametralladora Ve ve como se suben Todas estas cosas No ¿Qué dice? 15 segundos de vuelo De ametralladora Jamás lo voy a lograr Todo bien por acá señores No hay que preocuparse Métete por ahí Si Oh ah ok Ok Cuando te metas del portal Salen esas bombas Con la nueva mejora Que le hice Uh así que tal vez Sea buena idea Hacer que caiga un chingo A veces por el portal ¿Sabes qué? Vamos a Vamos a intentarlo Cuando empecemos Vamos a aventarlo Hacia el lado izquierdo Cuando caiga aquí Va a caer en este portal Que lo va a aventar A este portal Todos lo van a aventar Para allá Ahí está perfecto Ahora Cierras Cuatro ametralladoras Creo que está bien Vamos Entonces este cae Lo avientan para allá Las ametralladoras Lo ametrallan Ok Eso es a lo que se dedican A ametrallar Ok Mátalo 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 Uy no 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 Eso no está bien Ahora El problema es aquí El problema es que ya perdimos Porque se va a caer Y se Uh Uh Si Ok Con un pelito Con un pelito lo toco Otra vez Otra vez Ahora las ametralladoras Aquí el problema es que están trabajando En mi contra Porque lo empujan Lo bueno es que este Nos está salvando Pero este es El último que nos queda Uy Si 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 No a ver ametralladoras Tranquilas 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 muchachos Tranquilas muchachos Oh si Ok ahora si ya Esta es la última vez que nos vamos a salvar Así que se Si perfecto Ok Ve las bombas Ve las bombas Ve las bombas Ve las bombas Ametralladora Ametralladora Sigue la disparando Sigue la disparando Estamos a punto de llegar al record Por favor Ve Ve eso Ve eso Estuvimos a nada Ok así está El plan maestro Cae por aquí Y sigue cayendo Y sigue cayendo Y sigue cayendo Oh si 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 Ok 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 Oh y todavía le caen bombas encima Ok este ya se atoró Esto es un problema Ok ya se como solucionarlo Ya se como solucionarlo Vamos a mover estas un poquito mas para aca Para que se haga como un Como un embudo Ahí esta el embudo Va a caer y Ok Ok Brrra Así Perfecto Perfecto Así No Las bombas Vamos Métete Métete Por que no te metes Fuck Ok tal vez esta demasiado apretado Pero superamos el record Superamos el record Y eso es lo unico que importa Y todavía le sigue Rajando El El piecito Ok ya Ok ahora si Lo van a rajar Eso es todo Ahora si no se va a atorar Ahora si que no se va a atorar Las flechas no le están dando Ok Si 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 me gusta No hombre Ok desatórate Desatórate Tu sigue pasando Tu pasa Tu pasa No pasa nada Rájate Bien Ok creo que ya Ya fue Nuestro plan tal vez no es el mejor Ahora que lo pienso Tenemos un punto mas Arama blanca Pugas Que hace Colocación en el piso Y en las paredes Ah esa es buena Armas de fuego Que hay con la ametralladora Agrega el indicador del láser Y agrega 30% de pérdidas Colocación en el piso Uy si ok Vamos a hacer esto Y vamos a hacer Puras ametralladoras en el piso Para poder pasar este El de 15 15 segundos de vuelo de ametralladora Así que Va a volar Va a volar por los cielos Vamos a ver si lo logramos Oh Oh Ok 15 segundos tiene que volar 15 segundos Vamos Si se puede Si se puede Que no se le sacaran las balas No se le sacaran las balas Vamos bien Vamos bien Esta ya se le van a acabar Esta ya se le van a acabar las balas Ok ya no dispara más Ya no dispara más Uy 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 Deténgalo Deténgalo No No Ok Eso fue un problema Tuvimos muchas Que no dispararon Así que las voy a Las voy a juntar todas más En el centro Ok vamos Ahora si Deténgalo 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 No 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 Ok así Vamos a ver si rompemos el recuerdo Uh Ja 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 Si 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 Vamos vamos Eso movespiquito Eso es todo Vamos Uh Tenemos que hacer un chingo de daño Para poder pasar esto Vamos dispara 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 Eso Híjole ya se nos acabaron Las Las ballestas, y no creo que logremos Llegar hasta arriba, eso Eso es todo, bien, 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 bien Ok, ya se nos acabó una aquí ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? No toques eso, bien Bien, 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 bien Vamos a acelerar un poco el tiempo, ya fuimos Ya se acabó, ya, 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 ya Vamos a perder porque ya no tenemos aquí Uy, no Vamos a ver esto, cómo funciona Uy, 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 uy Sí, 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 sí Boom, 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 boom Boom, 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 boom Ok, y ahí va a caer otra vez al hoyo Al hoyo, oh, fuck Ok, sí, esto estuvo mal Ok, vamos a ver cómo funciona esto, me tardó demasiado en hacerlo Y es un... No sé cómo llamarlo, ponlo en los comentarios Cómo debo de llamarlo Pero se lo lleva acá en el túnel Y boom Uy, además le echan las bombas Se me había olvidado ese pequeño detalle Oh, ok Con esto seguro pasamos el récord Seguro que sí Y otra bomba más Otra bomba más Ahí va su regalito Se lo va a encontrar tarde o temprano Se lo va a encontrar tarde o temprano Ok Mira, ahí Ahí mismo Ahí mismo, ahí va Boom, ok Sí, 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 sí Vamos, sigue, 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 sigue Y para adentro Una vez más Y otra bomba Sí Ok, seguro pasamos el récord Uy, aquí ya se nos acabaron Estas dos ya no funcionan Oh, sí, 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 sí Ok, perfecto, perfecto, perfecto No me digas que... Oh, sí, sí, sí Pensé que ya se había atorado Vamos Ok Y... Acabamos Pero, pero Tenemos un nuevo récord Y... ¿Qué me dieron? Bloque ¿Qué es eso? Ah, ok Es como un... Como piso Supongo Y no puedo mejorar Híjole La sierra 50% más de reserva Imagínate lo que podría hacer con eso Un arma sobre un bloque Ok, vamos a hacer eso Así Ok Sí, 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 sí No, hombre, pinche ballesta malengue Pero dale Eso Uy, así Así, 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 así Exacto, exacto Exactamente Tú lo desatoras Cuando se atore ahí Tú Ya se acabó la pinche ballesta Pero bueno Vamos a... Ahora sí vamos a romper el récord No, hombre Ya lo regresaron Ya valió Vamos a acelerar el proceso Vamos a hacer Ok Uy Aquí ya Ya no vamos a volver a pasar Ya no va a volver a pasar esto Oh, sí volvió a pasar Sí volvió a pasar Uy, la bomba Y la bomba Y la bomba Y la bomba Y Récord 3098 Wow Ok Eso estuvo bastante bueno Pero aquí lo vamos a dejar Tal vez haga más videos Para seguir desbloqueando más armas Desbloqueando nuevos poderes Pero bueno Espero que te haya gustado Si sí dale me gusta Si no también dale me gusta Y nos vemos en el próximo video Entonces para que lo van a cachar Y lo van a... Así